Bueno chavales, ¿qué tal? Una vez más, aquí estamos en el canal. Que eres divergente, eres rebelde, eres una persona que sabe de que lo que te están contando es completamente estafa. Pero bueno, vamos a ver más cosas porque la estafa se queda muy corta. Hay más, hay más, gente. Empezamos con esta primera foto, gente. Es increíble. Veréis, esto lo descubrí recientemente también. También en la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York hay una interesante escultura que muestra que la futura destrucción de Nueva York, de literalmente la ciudad completa, que está totalmente destrozada por un tsunami gigante. Así es. Nueva York va a ser completamente aniquilada en algún futuro. Quién sabe cuándo, porque esta gente cuando crea estas catedrales y estos símbolos, pues se pueden tomar su tiempo, pueden tomarse 50, 100 años o más. Pero algún día va a pasar y todos sabemos de que el país de Estados Unidos es la Nueva Atlántida. Y esto lo hablamos en varios vídeos. Hay evidencias un montón. Creo que hice un vídeo recientemente, hace unos dos meses, sobre cómo el plan real de crear el país de Estados Unidos fue creado con el objetivo de ser destruido para empezar ese nuevo orte mundial. Es que todo es un plan, gente. Es alucinante. Pero bueno, es únicamente una teoría de conspiración. Una teoría de conspiración que esto no tiene más. No tiene más. Bueno, como podemos ver, el diseño es increíble. Atentos a las torres también, el Empire State Building también. O sea, es literalmente la ciudad de Nueva York en su esplendor completamente engullida por unas impresionantes olas gigantescas. El futuro está en nuestra cara, Dios. El futuro está en nuestra cara. Nosotros lo están diciendo claramente, pero en forma de qué? De símbolos. Bueno, seguimos con esto. Quiero mostrarles esto mismo porque me pareció también muy impresionante. Atentos a este video donde vemos de que una expedición hecha en 1559 encontraron que? Pues diferentes tierras y continentes y terrenos más allá de la Antártida. Vamos a verlo, eh? A ver, se puede incrementar el volumen. A ver, espérate. Que le doy. 300 millas cuadradas de tierras en la Antártida sin nieve. Hombre, tremendo, eh? Tremendo. Hay una conexión constante de diferentes ríos de agua caliente que ofrecen lugares donde totalmente hay recursos naturales y no hay nieve en la Antártida. Encuentra el agua de un lago de 5 millas de longitud completamente fresco, puro, que se puede beber prácticamente en la Antártida, tío. Alucinante. En las orillas hay depósitos impresionantes de carbón, de carbono. Claro. Dicen, oye, oye, importante. Lo que he dicho aquí es lo siguiente, montañas de carbón. Y dijeron que podrían ofrecer estos recursos por siglos, por siglos, en todo el mundo. Hombre, es que la Antártida tiene unos recursos abismales, chavales, abismales. También están grabando descubrimiento de minerales altamente valiosos en toda la región de la Antártida, que serán muy importantes para la humanidad. ¿Pero qué se va a beneficiar? Bueno, ya sabemos quién. Algunos países. Tremendo. 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 Pues sí. Sí, gente. Es alucinante. O sea, me dices de que allí se encontraron recursos naturales que podrían ofrecer a toda la tierra por siglos. Claro, pero hombre, hay que ofrecer a la humanidad esa constante falta de recursos para justificarte venderte cosas a precios más altos y también la inflación. Nos vamos a más cosas interesantísimas. ¿Sabéis de que en el pasado los dragones realmente existieron y están referenciados en diferentes libros antiguos medievales? Dragones que eran de un tamaño, pues obviamente no tan gigantesco como se muestran en las películas. Como siempre las películas exageran un poco para el primado negativo. Pero eran bastante grandes. Era de un tamaño bastante, como podemos ver, por lo menos el doble o el triple del tamaño de un ser humano en cuanto a la longitud completa. O sea, que fue un animal bastante peligroso. Y además, importante, durante la Edad Media había que había, pues, digamos, los cazadragones que eran mercenarios que estaban contratados para ir a cazar y a matar estos seres. Por eso se extinguieron. Importante. Bien, otro mapa muy interesante. Este mapa es del siglo XVI de 1687. O del 687, si es a lo que me refiero con el robo de mil años. Aquí pone lo siguiente. Gente, aquí tenemos el desierto Tartaria. La Gran Tartaria. El Mar de Tartaria. Tartaria Setentional. Vera Tartaria. O sea, esta toda la región es alucinante. Toda esta región pertenecía al Gran Imperio de Tartaria. Aquí pone la Gran Tartaria, chavales. Tenemos Moscú. Esto es Rusia. Muy pequeño. Aquí tenemos, pues, Japón. Aquí tenemos parte de China. Muy pequeño, como podemos ver. Y, pues, también lo que sería el Tibet. Por aquí abajo. Pero esto, este Gran Imperio, esta gran parte, le pertenecía en su enteridad completamente a Tartaria, chavales. Todo esto. Tenía su propio mar también. Alucinante. O sea, puedes ver. Puedes ver. Es increíble. Es increíble. De verdad, eh. Como de grande fue, macho. Impresionante. El gran, la Gran Tartaria. Este Gran Imperio. Claro está, ¿no? Que actualmente, pues, está completamente olvidado. Llamémoslo, obviamente, el mundo antiguo. Porque Tartaria fue un conjunto de civilizaciones bastante avanzadas. Pero que están mencionadas en el siglo XVI, bueno, XVII o el siglo VII. Depende de cómo interpretes esta fecha que muchos ya sabéis, como dije antes, de que este 1 es una I, no un 1 en los mapas del pasado. Hasta el siglo XVI y XVII, cuando después manipularon y robaron el tiempo. Mejor dicho, añadieron el tiempo y falsificaron los récords históricos. Esto fue un conjunto de imágenes que ya compartí hace tiempo. Donde en Estados Unidos hay una región donde hay unos bloques de piedra impresionantes que están cubriendo un gran área. Y están todos tallados de una forma brutal. Este YouTuber tomó estas imágenes con su dron. Y estos bloques, como puedes ver, están todos organizados perfectamente en Estados Unidos. Es alucinante. Esto creo que está muy cerca del Grand Canyon también. O sea, que esto fue creado por seres con una tecnología brutal. Como podemos ver, esto fue un qué. Pues literalmente un camino para ellos. Un camino, mira. Están todos los bloques cortados muy bien en ángulos de 90 grados. Bien organizados. Y se mete hasta por aquí. Esta parte inferior. Todo esto. Todo esto. 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 Son bloques cortados perfectamente. Es increíble. Increíble. Pero bueno, hablando de bloques, también tenemos que pirámides. Mira, veréis. En Rusia, creo que fue en 1915 o 1914, más o menos, hubo una expedición en Rusia a diferentes pirámides. Que fueron obviamente encubiertas como montañas o como bosques montañosos. Cuando la expedición acabó, ¿qué pasó? El hombre que se fue para allá se murió poco tiempo después y toda su investigación quedó completamente oculta. Jamás se abrió sobre el asunto. Y esto, como te puedes imaginar, es normal. Porque hay muchas montañas que son realmente pirámides. En las pirámides ahí mismo se encuentran cosas y secretos que son muy sensibles. Contenido que simplemente desafiaría totalmente el conocimiento moderno. Esto es en México, por ejemplo. Y también, esto fue restaurado de esto a esto. O sea, aquí, si esto lo vieses hoy, dirías, bueno, es una pendiente, es una montaña, es un cúmulo, no es nada. Quitas la maleza y boom, te encuentras con esto. Con esto. Con un complejo de piramidal alucinante. Pues de esto hay un montón en todo el mundo. Hasta en Alaska recientemente se descubrió una pirámide que estaba detrás de unos glaciares. Impresionante. Hombre, como te puedes imaginar, nadie va a explorarlo porque es un lugar peligroso. Y también van a decirle que es una montaña tal y cual y lo van a ignorar. ¿Por qué no quieren que la gente descubra lo que se encuentra aquí? Pues dentro, dentro de ese lugar. Que es un contenido, como te puedes imaginar, bastante peligroso para las autoridades. Desafiaría la versión oficial. Y aquí acabo este vídeo, gente, alucinante una vez más. Es que me he quedado completamente... Porque abierto yo personalmente. Yo personalmente. O sea, tenemos recursos brutales en la Antártida. Montañas que están completamente por todas partes que están revestidas como... Que son pirámides, pero que parecen montañas o cúmulos o bosques. Pero en realidad son montañas. Vemos la existencia que fue ocultada y censurada de la Gran Tartaria. Un lugar impresionante. Un lugar, un país abrumador. Los dragones también que existieron y también están siendo censurados. Y son ahora mismo una mitología. Pero que en realidad todos sabemos de que no lo son. Son reales, gente, alucinante. Y bueno, y también pues como bien dice aquí mismo. Están mostrando el futuro de la humanidad. Así es. De bueno, del país por lo menos. En Estados Unidos, ¿por qué esto pasará algún día? Están planificando. Ya habréis. Ya habréis. Es como algún día cuando el botón de reset se pulse. Y obviamente Estados Unidos será el nuevo Babilón. O el nuevo Atlántida. Prácticamente. Esto ocurrirá. Y el mundo entrará en la fase de reseteo. En la cual pues como todo el mundo depende de una forma u otra de Estados Unidos. Habrá un caos total. Un reset económico total. Y ya está. Pues habrá un nuevo gobierno mundial. Y el país en el cual estará fundado. Pues ni idea realmente. Pero algo pasará. Y bien, pues nada más gente. Como siempre digo. Aquí acabó este video. Nos vemos en los próximos video programas. Hasta pronto.